Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el invitado Juan Fulvio Ureña Meléndez, director de gestión ambiental y asesor hídrico del director del INDRIS, asesor de gestión ambiental de la dirección ejecutiva del INDRIS, ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Nordestana con maestría en ingeniería sanitaria y ambiental del INTED, catedrático a la vez de la UNUTNE en la Facultad de Ingeniería, en el área de Hidrología. Hoy tenemos aquí con nosotros un placer saludar a Juan Fulvio Ureña Meléndez. Es el vástago, el primero de Fulvio Ureña que nos acompaña en este día. Debe ser un padre orgulloso. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenido al programa. Gusto de tenerte aquí y en tus funciones públicas también, ya como profesional del área hídrica y como asesor. Bien, esa fue una historia interesante de cómo llegamos ahí. Nosotros somos el docente de la cátedra de Hidrología desde el 2018 y ocurrió que con la entrada del gobierno del ingeniero Olmedo Cava en el gobierno de Luis Abinadel, pues decidimos ir a aportar y a apoyar a la gestión en términos de medio ambiente y recursos hídricos, que es lo que hasta ahora hemos tenido la experiencia de trabajar. Pues fíjate, ingeniero, que tenemos aquí una cuestión de asunto internacional con Haití, producto de lo que a la fecha ha decidido empresarios haitianos, con la indiferencia del Estado de Haití, realizar un canal, no un canal, ¿verdad?, sino el cambio o de curso de ese río. Que no lo diga él, esa parte. ¿Qué es lo que está haciendo Haití? No, no, pero para nosotros entendemos que era un desvío del río para producir un canal. Que nos ponga en contexto. Exacto. Adelante, ingeniero. Lo que está sucediendo es que se está construyendo una obra hidráulica en un río binacional y la obra hidráulica pretende no trasladar el caos, sino trasladar agua de ese río a otra cuenca. En la imagen que se aprecia ahí en pantalla, todo el área rosado, rosado claro, no la fusia, la rosado claro, la área fusia es... La mayor. Sí, la mayor. Esa es la cuenca del río Limatri. Limatri. Sí, entonces ese es un río... Esa no toca a República Dominicana. Para nada. Esa ya entra en el humedal compartido que hay entre Laguna Saladillo y otro humedal que está del lado haitiano y luego los drenajes de esos humedales pues interactúan con el océano. Pero en términos de aporte de agua dulce, ahí no hay interacción. Entonces lo que se pretende es trasladar agua del río binacional, del río Masacre, hacia esa cuenca. Ok. Entonces esa agua después será utilizada para riego. Pero la obra en un principio no podemos hablar de que sea necesariamente un canal de riego, es un canal de trasvase que traslada agua a un río que tiene... Bueno, ingeniero, vamos a platanarlo un poquito más, que la gente pueda entender. No sé si en palabras más llanas, aunque técnicamente no sé si sea muy complicado variar las palabras. Imaginémonos lo siguiente. Nosotros acá tenemos el río Jaya. De repente digamos que las personas de Salcedo deciden utilizar el río Jaya, hacer un canal y llevar agua al río Xenoví. Ok. Obviamente si hacen eso arriba por donde esté el hospital de la ciudad y se va a ver reducido el cauce en nuestro trayecto. No, lo van a coger en solar y lo van a dividir, se van a construir. Entonces, eso supone trasladar agua de un río a otro, supone un cambio en el régimen hidrológico. Porque el ciclo hidrológico se repite. Tenemos la precipitación que entra, la precipitación genera escorrentía, que es lo que vemos por los ríos, y también genera infiltración, que es lo que recarga los acuíferos, que luego lo podemos utilizar como pozo. ¿Qué impacto ambiental tiene? Es cierto que no tiene, que no incide en nada. Justamente eso que te estamos comentando, del cambio en el régimen hidrológico de la cuenca de la laguna de Saladillo, porque se alimenta de las aguas del río Masacre, o en su defecto, de las aguas ya utilizadas del río Masacre. Porque hay, ok, eso es lo importante, que es un cambio en el régimen hidrológico de ese sistema. Y hay que estar claro que afecta el régimen natural del régimen hidrológico. Claro, eso que se ve en pantalla es un poco la distribución de área de captación hasta donde está el canal. No podemos hablar de una distribución equitativa, justa y equitativa, como sugiere el acuerdo, sin entender un poco lo que sucede con las áreas de captación. Toda la precipitación que cae en el área verde es aportada por territorio dominicano. Toda la precipitación que cae, eso es delimitada hasta el punto del canal, que cae en el área amarilla es aportada por territorio de Haití. Por eso es que es una cuenca binacional, y por eso fue que se hizo un acuerdo. La cuestión es... O sea, determinar ahí, ¿es binacional? Es un río binacional. Ok, porque eso se había discutido aquí y se entendía que no. Es binacional. Siempre ha sido binacional. Siempre ha sido binacional y de hecho... ¿Yo puedo buscar el video? Es evidente, es evidente porque es un río que también es fronterizo. Búscalo en el video. Lo voy a hacer pedir ahora. Precisamente por esa condición es que Haití reclama o dice que tiene derechos. Pero hay que cuidar la forma con eso, porque no quiere decir que podemos trasladar el agua y hacer lo que me parezca con el agua. Hay que utilizarla dentro de un marco justo, equitativo, y también que no comprometa a la otra parte. Entonces, trasladar el agua a otro lugar implica que luego los drenajes de las fincas que se sirvan de esa agua no podrán ser utilizados por la otra parte. Porque está trasladándola a otro lugar que el agua jamás volvería al territorio dominicano. Ni como drenaje. Es interesante. No habíamos tenido una información de esta naturaleza porque creíamos que era normal y que los dominicanos, que eso sí está grabado porque escuchamos ayer ya plantearlo así, ¿tienen ellos el derecho? No. Las tomas que existen en ese río por parte de la República Dominicana, ¿cuántas son que existen? Porque tengo una duda. Vamos a citarla. Tenemos la toma del dique Juan Calvo. Una. La toma de la presa La Piña, que hemos estado ahí en la presa La Piña. La toma de la presa La Piña alimenta el canal Juan Calvo. Ambas están en territorio franco dominicano. Las áreas de aportación, las tomas y el territorio que se suplen de esas aguas. Esas aguas se suplen a los agricultores que están en el valle de Dajabón y luego vuelven, retornan como drenaje al río. Correcto. Entonces, más adelante, tenemos la toma del veterano cero. Tres. Esa toma tiene un dique con una toma de un lado, en la margen derecha. Tenemos el veterano uno. ¿Esa es otra? Sí. Esa tiene dos tomas. Cuatro. Esa tiene dos tomas. ¿Quiere decir que hay tomas que también van al territorio haitiano? Bueno, el agua que se utiliza en veterano uno, que se toma en veterano uno, en el dique Don Pedro, en el coco, esas aguas, los drenajes, luego de ser utilizados, porque al final eso lo define la topografía. ¿Quién usa el agua primero? Es decir, la naturaleza del río. La naturaleza del río. Lo que no se debe es cambiar la naturaleza del río porque eso está definido. Entonces, luego de eso, los haitianos, como tienen el río que drena hacia la cuenca de Limatri, esos agricultores que están en la margen izquierda del río de Jabón, que se suplen de veterano uno y del Don Pedro y el coco, los drenajes de esas fincas fluyen naturalmente hacia el coco. Con el coco también. El coco. Ya van cinco. Sí, pero es que tienen doble. Veterano uno, Don Pedro. ¿Es para los haitianos y para nosotros también? No, porque es que en ese tramo, porque esa es la diferencia, en ese tramo el río ya no vuelve más a Haití. Es un río que está en territorio franco-dominicano. Es decir, el uso de esas aguas no compromete la otra parte. De ahí para acá ya no compromete. No compromete la otra parte. De Codé bien adelante, lo que se haga con esa agua no compromete la otra parte. Entonces tenemos que hablar de lo que están hacia arriba. De lo que están hacia arriba, está faltando entonces la toma de la vigía. La vigía. Mire, aquí, escúchame que interrumpa. Aquí yo estoy viendo una publicación de Homero Figueroa. La hizo justamente ayer. Sí. Asísteme aquí, Pedro. Dice, el canal de la vigía funcionará, funcionarán tres bombas diésel con capacidades para traerse 6,000, 3,000 y 6,500 galones, lo que equivale a un metro cúbico de agua por segundo. Y aquí lo presentan incluso los videos, Homero. Eso está antes de que el río entre a Haití. Eso está justamente antes. Pero en el tramo en el que está ese canal, es un tramo binacional. Es decir, las intervenciones que nosotros podemos hacer ahí son muy puntuales. Nosotros no deberíamos pasarnos al otro lado. Por respeto, ¿verdad? A la soberanía de la otra parte. Y así lo hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, que la República Dominicana ha respetado los parámetros. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La toma de la vigía se está haciendo con bombas. Antes eso no era con bombas. Debido a cambios en la estructura del cauce. El fondo del cauce baja. Y eso mucho tiene que ver. Pero es interesante la manera en cómo eso sucede. Para que tú lo expliques mejor, ¿por qué cambió la estructura del cauce? Eso sucede por erosión natural o por causa del hombre. En este caso lo atribuimos a una extracción desmedida de la parte de Haití, de agregados para la construcción. ¿Y dónde iban a ser utilizados esos agregados? En la misma construcción. En la construcción del pueblo de Juana Mendes, que se ha cuatruplicado a la población. Gracias al efecto Codevi, que tiene más de 19 mil personas, trabajando allí, lo que es un atractivo para que las personas vivan allí. Entonces eso demanda vivienda. La gente se está mudando. Y la vivienda le hizo presión a los recursos naturales. Entonces, ¿eso que está pasando ahí puede pasarnos a nosotros, cerquita, con los dueños de compañías de ferretería que venden agregados y la extran? ¿A quién le pagan ellos esa extracción? A Medio Ambiente. Medio Ambiente que regule ese tema. Pero puede pasar lo que está pasando ahora en el masacre cuando... Siempre y cuando no se hagan... Es que allí no había regulación. Siempre y cuando se tenga la regulación, se podría hacer. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo, entonces, extraería del río masacre el canal que está haciendo Haití? 1.5. 1.5. Sí, pero depende del tirante que tenga el río. Pudiera ser un poco más, un poco menos, porque depende de la altura del agua. Correcto. Entonces, definimos aquí, ingeniero, que es lo que entendemos que ha establecido el gobierno, pero que se habla demasiado en los medios y cada quien dice una cosa diferente. El río será desviado. Eso es lo que ha iniciado hacer Haití. O sea, no es un atón, es un desvío. Él dijo que no, él dijo que no se va a desviar el caos. El caos del río se va a quedar tal cual, pero con un poco menos de agua. Entonces, ¿cuál es el punto de la violación, para aclarar y decirlo puntual? Que están aplicando un uso que entendemos que no es justo y equitativo, porque es para llevarlo a otro territorio que no es parte del caos natural del río. Usted habló del lago Enriquillo, Saladillo. Saladillo, Laguna Saladillo. ¿Qué impacto, qué daño podría usted citar? Es un área protegida por nuestra ley 6400 de medio ambiente. Es un área que es un humedal, un refugio de vida silvestre. Entonces, ¿qué sucede con los humedales? Eso es un equilibrio frágil. Tenemos agua que se sale del ciclo por evaporación. Tenemos agua que sale por infiltración, pero en ese sistema ya como es algo de humedal lacustre próximo al litoral, el nivel fráctico está muy próximo y realmente no hay mucho interés del agua en infiltrarse. Entonces, ese balance hídrico que se tiene entre el agua que le llega y el agua que sale, se ve alterado. Entonces, si se ve alterado ese balance, es probable que la laguna se disminuya el tamaño. Al igual que si nosotros traemos agua de una cuenca que no es la de Dajabón y le agregamos agua adicional a esa cuenca, posiblemente crezca. Entonces, ese tipo de sistema debe mantenerse lo más próximo posible a su condición natural. Para aportar algo ahí, es un equilibrio ecológico. Y el lago de Saladillo o el humedal de Saladillo está dentro de los acuerdos que el país tiene que cuando se hizo en Ransar, en Irán. Entonces, esos acuerdos establecen que debemos de cuidar los humedales. Ese humedal ya le pertenece a la humanidad. Y si ese humedal se ve afectado, se está afectando también esos tratados y esos recursos que pertenecen a la humanidad. ¿Por qué el gobierno no habla de esto? ¿No le habla a la gente de ese impacto y de ese daño? Que no es directamente solo a la República Dominicana. Nosotros no hemos escuchado, Fulvio, sobre esto. Yo recuerdo la locución del señor presidente en donde él hablaba de lo importante que es para la laguna de Saladillo el agua del río Masacre. Y esa es una de las razones de por qué nosotros tenemos tantas tomas. Porque nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer una toma enorme y tomamos todo el agua y la distribuimos a toda la zona. Es tratando de que toda la utilización del agua por los agricultores tenga una toma que sea próxima al lugar de intervención. De manera que el tiempo que el agua circunvalaría el río sea el menos posible el trayecto. Que es donde se siente el efecto. Eso es justamente lo que se plantea aquí. Porque es entrada y salida. Toma un poco de agua. Una parte la planta la evapotranspira, pero la otra vuelve al río. Y luego entonces otro dique más abajo toma parte de esas aguas y se va trabajando de esa manera. De forma natural se reintegra y vuelve y sale. Por eso es que son tantas tomas. A veces no es un hecho de la cantidad. Mira, es la forma. No es para coger más agua. No, es la forma. Es para equilibrar. Es para tener un mejor equilibrio y poder mantener mejor el caudal. Yo creo que esto aclara. Yo me refiero que el gobierno no nos ha orientado. Para eso estamos aquí. Yo creo que esto aclara. Entonces no es que se está desviando el río Masacre. Mira. Sino que se le está sacando agua. Ahí vamos a hacer una... Va a disminuir su caudal. Vamos a hacer una aclaración con el tema del desepidio. Debido a que la estructura del cauce está más baja que los territorios que se pretenden cruzar con ese canal. Porque es un trasvase. Si el agua no le pertenece a ese territorio es porque está más alto que el agua. Entonces hay que hacerlo de manera forzada. Entonces hay que elevar el nivel. Para poder elevar el nivel, que es lo que nosotros esperamos que hasta ahora ellos hagan, hay que hacer un desvío del río. Así sea temporal. Para poder trabajar en seco ese dique de elevación que es como una mini presa. Entonces ese punto todavía no se ha materializado. Pero en algún momento se espera que eso ocurra. Entonces cuando eso ocurra va a salir a relucir la palabra desvío. Así sea un desvío temporal. Pero va a salir esa palabra y es bueno que sepamos de qué se trata. Claro, claro. Que es para la construcción del dique. Al hacer el dique se tiene que intervenir territorio también dominicano. No necesariamente. En el cauce. Bueno, por la distancia del centro hacia ambos extremos. No, el dique se construiría en territorio franco dominicano. Lo que estaría impactando territorio dominicano sería la altura de agua que se genera. Se genera como un mini lago que entonces llegaría, entendemos, próximo a la vigía por ahí llegaría ese mini lago. Y es probable entonces que se ocupe territorio de la franja dominicana donde el río limítrofe se varía a la altura del río. Que es ahí donde hablamos del centro. Entonces, ¿por qué han dicho que esto es politiquería del gobierno? Que el gobierno ha usado este tema para campaña, para reelección, que es un tema sensible y para que lo apoyen. Bueno, esa es una pregunta que me gustaría que los políticos que me acompañen la respondan. Porque realmente... Sí, no nos prueba de la mano. Eso es fácil de responder. Es un asunto de responsabilidad. Cualquier gobernante que le toque la situación que está viviendo, tiene que ponerse de frente a defender los intereses del país. Cada quien opina lo que considera. Claro, claro. Pero una opinión así... Porque él está aquí como ingeniero... Una opinión así es muy simplista, viéndolo desde el punto de vista de defender los derechos de la nación. Eso, eso me refiero. O sea, es algo muy grave, muy delicado. Y me extraña como que lo hayan tomado por esa línea. Vamos a ver. Mira, mira, mira que también sucedió de donde los técnicos, los políticos, los diplomáticos se han mezclado en este caso. Nosotros en las discusiones que tuvimos con el cuerpo diplomático y con la otra parte, entendimos algo. Y eso es una realidad. Primero se decía que ellos no tenían el control de la obra. Una obra que fue iniciada por el gobierno. Entonces, luego a nosotros nos decían, nosotros no tenemos el control. Nosotros la iniciamos, pero la detuvimos con la muerte del presidente Moïse. Entonces, ahora las personas de por allá la iniciaron por su propia cuenta. O sea, no podemos detenerlo. Un Estado, tú estás oyendo. Y frente a una condición de ese tipo, lo más lógico es hacer lo que hizo el presidente realmente. Cerrar la frontera. Porque si hay una condición de un poco de descontrol, no hay mejor verdad que la realidad. Entonces, la realidad era que no había mucho control de ese territorio. Ok. De hecho, es que hace tiempo que no se tiene el control del territorio. Vamos a ver. Bueno, estoy teniendo unas preguntas. Quisiéramos seguir, pero el tiempo es implacable. Bueno, esto es breve. Las tomas dominicanas se hicieron por mutuo consenso, tanto Haití como República Dominicana. En su momento, esas tomas fueron presentadas y no se recibió ningún tipo de objeción de la otra parte. No se recibe ningún tipo de objeción. Y de hecho, hay tomas de las que están del lado dominicano que benefician a agricultores haitianas. Es decir, que no se ha hecho de forma descabellada para provecho propio, sin mesura. La otra pregunta es, y también voy a ser breve, se dice que no hay ningún informe técnico que el canal que están construyendo es hecho de manera artesanal. ¿Qué es cierto en eso? ¿La República Dominicana ha recibido algún informe técnico? Lo que pasa es que una obra de esa magnitud, y más cuando estamos hablando de un trasvase, implica una cantidad de estudios, que no es hacer un esquema en una hoja de papel. Entonces, lo que nosotros hemos visto, que nos han presentado son siete, ocho páginas de esa obra. Y lo más importante dentro de todo esto es el estudio de balance hídrico y de cómo esto impactaría todo el proceso aguas abajo de la toma. Y ciertamente que eso no se tiene. Entonces, el propio Ministerio de Agricultura y de Ambiente y Desarrollo Rural de Haití ha emitido juicios de opinión que han sido, en su momento, que la obra necesita como estudiarse más a profundidad y redefinirse mejor. Ellos mismos han dicho que no es viable. Y luego han dicho que sí, porque es un tema de no buscar confrontación. En un momento de debilidad, pues trata como de no confrontar demasiado para tratar de mantener el control. Y realmente lo mejor que puede pasar es que el gobierno haitiano mantenga el control dentro de lo posible de la situación hasta tanto se haga. Entonces, Juan Fulvio, ¿dónde terminará este tema? ¿No será lo correcto apoderar a un tribunal internacional para que entonces emita una decisión respecto de un conflicto donde dos estados no se ponen de acuerdo? Primero hay, se agota el proceso, ya es un tema más como diplomático, pero sí, se agota el proceso del diálogo, que es lo que nosotros hemos estado apostando al diálogo. Y en última instancia sería el caso de ese tribunal internacional. Esa es la última instancia. También hay como un arbitraje intermedio, que es un poco más blando que el tribunal, pero es vinculante también, o sea, hay que cumplir lo que se defina. Y en principio solicitarle a ese tribunal que ordene la paralización de la obra hasta tanto se defina la situación. Sí, eso es sumamente importante. Para ir a un tribunal o a una mediación internacional, tenemos que estar en igualdad de condiciones, de acatar lo que resulte de ahí. Entonces, si resulta que hay que detener la obra, ¿quién la va a implementar? Ingeniero, alguien pregunta aquí. Hacerle una aclaración, que ya me hizo la pregunta el otro día. En ese último punto que usted establece, para ir a un tribunal, lo primero es la calidad. No es con el Estado haitiano, el Estado haitiano se ha desligado. No, no, ellos dijeron que sí. Ahora, pero eso no es así. Ellos siempre han dicho que eso es privado. Como dijo él, es un termo diplomático. Vamos a aprovechar al ingeniero. No, no, pero que ellos se han desligado. Lamentablemente. Pero ya es otro tema diplomático, ustedes más adelante lo pueden hacer. Pero esa es la vida de Haití. Ingeniero, alguien pregunta, sobresaliendo un poquito del tema, Francis. Carolina, pregúntale por la presa a don Miguel, eso te lo hace un amigo televidente. Y la pregunta que te voy a hacer, ¿en estos momentos están paralizados los trabajos allá en el río Masacre o están de manera normal trabajando en el desvío? Nosotros estuvimos allá el viernes y vimos actividad. Pero eso es como intermitente. Ya. Ahora mismo no te podría decir, pero ellos van y vienen. Pero se mantienen muchas personas. Ok. La presa a don Miguel. La presa a don Miguel es el equivalente a lo que tenemos en el dique Juan Calvo. Una toma que se alimenta de territorio franco-dominicano, un territorio totalmente dominicano, pero en el entendido de que es una cuenca binacional, obviamente. Ok. Esa presa lo que busca es regular el caudal de las aguas del río y garantizarle agua a los agricultores sin depender del tramo que actualmente tenemos en la vigía, que es binacional. Muy bien. Muy bien. Gracias, Juan Fulvio Ureña Meléndez, director de gestión ambiental y asesor hídrico del director del INDRI. Y me hacen el señalamiento de Juan Fulvio Ureña, eso es porque es el hijo de Fulvio Ureña. No, y casado. No, pero él tiene la propuesta, ¿qué es eso? Juan Fulvio Ureña Meléndez, tiene la propuesta. Pero, 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 ¿por qué es eso? Ha sido un placer, gracias. Un placer igualmente. Y que es Jan Ureña, ¿qué es eso? Cada quien tiene su identidad. Entonces, declarado asesor Ureña, asesor Ureña. No, no, es en el relajo, que es en el relajo. Ah, ¿por qué es en el relajo? Excelente. No, no, no. Es en el asesor principal. No, no, no. Muchachos, muy válido, muy válido todas estas aclaraciones y orientaciones que son tan necesarias. Y la conclusión de esto, ellos no están cumpliendo con los acuerdos internacionales, lo están haciendo a dredes sin importar lo que afectaría, que es lo que ha expuesto el ingeniero, para República Dominicana y para su propio país en algunas áreas y para el mundo, porque se rompería con un ecosistema que habita y que debemos conservarlo para la vida o la existencia misma de la vida en la isla. Muy bien. Es así. Gracias, Juan Fulvio.